El completo, ¿no? El completo, ¿no? Te lo vengo diciendo Desde el taller del Desde el taller del Eso se pone ya Cojo ropa más bonita y salgo a buscar Una fiesta, algún plan Cualquier gata en la noche que sepa mollar Voy buscando algo, pero Quiero música y un juego Y me aporten algo nuevo Y vivir no está muy intenso Quiero dando un movimiento así Y esta noche viví la junto a ti Quiero dando un movimiento así Y esta noche viví la junto a ti Esta noche de Sibelio por el cielo Esta noche con mi gente por el suelo Esta noche es mi gaita pa' romperlo Oh 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 Sexy dance for me Baby, put your body El DJ por el ritmo, tú no te pares Vamos a hacerlo suave Que la vida está tarde y el sol no sale El sol no sale La noche comenzó Y el ambiente nos pide más sexo y alcohol No es momento de amor Ahora es tiempo del sexo y lujuria You know Va tirando por el suelo Va cojernos por el pelo Si el modo gato es celo Tú lo quieres, yo lo quiero Va tirando por el suelo Va cojernos por el pelo Si el modo gato es celo Tú lo quieres, yo lo quiero Miguel Saez Yo Oles es Pa'lo, pa'lo Esta noche Esta noche es el Sibelio por el cielo Esta noche con mi gente por el suelo Esta noche es el DJ Esta noche con mi gente por el suelo Esta noche con mi gente por el suelo Esta noche con micommittee Esta noche con mi gente por el suelo Oh 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 Saez Oh 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 way Que ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo vengo diciendo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!